El poeta uruguayo Mario Benedetti escribió que el torturador no se redime suicidándose, pero algo es algo. La licencia que se toma el poeta no se la pueden tomar los países que quieren sentar su paz en la democracia, y la justicia tiene que venir de todas maneras. En el marco de la muestra Imágenes para la Memoria, se establece este panel Justicia para la Democracia, el quiebre de la impunidad en Argentina y Chile, que pretende revisar los procesos judiciales en ambas naciones. Es para la Biblioteca de Santiago un placer, en inglés tan significativo, como es el mes de septiembre, recibir esta posición y especialmente este panel, hoy día, en que se cumplen 34 años de la muerte del General Patriótico, señor Carlos Prats. Para quienes integramos Memoria Abierta y para todos los que trabajamos con la memoria en Argentina, no hay memoria sin transmisión. Y en nuestros países, creo que tanto en Argentina, me atrevo a decir también en Chile, la memoria ha sido un proceso difícil, un ejercicio que se ha dado de manera simultánea a la búsqueda de verdad y de justicia. La actuación de la justicia hoy es un estrado quizás privilegiado, un momento privilegiado para la transmisión de la memoria. Y es en ese ánimo que nosotros, al presentar esta muestra en Santiago, que lo hacemos con la idea de recuperar ahora de manera positiva la conexión entre nuestros países, y así como se hicieron una estrategia de coordinación represiva, donde la cacería de ciudadanos de ambas nacionalidades fue lamentablemente moneda corriente al momento de los golpes militares, nosotros queremos reflexionar también de manera conjunta... Junto con Juan Martín Fresneda, que también es abogado, entrevistamos un equipo de investigación de dos organizaciones de derechos humanos de la Ciudad de Córdoba. En nombre de esas dos organizaciones y en representación de víctimas, hemos participado como queridantes en el juicio que se ha desarrollado entre el mes de mayo a julio de este año en la Ciudad de Córdoba, el primero que se realiza, que se logró exitosamente, no sólo que se cumplieran los requisitos del proceso penal, descubrir la verdad real y establecer responsabilidades, sino que culminó con la condena de quien fuera el máximo carnicero de nuestra provincia, el general de división, Luciano Benjamín Méndez, y siete integrantes más del destacamento de inteligencia del ejército en nuestra provincia, y luego de un proceso que duró tres meses, obtuvimos la prisión perpetua permanente en casas comunes, al igual que la gran mayoría de los integrantes de los que les decía recién, el destacamento de inteligencia 141 del tercer cuerpo de ejército. Quiero destacar que este juicio breve y público era transmitido en vivo y en directo con la televisión universitaria, y en consecuencia una enorme cantidad de ciudadanos podía advertir lo que sucedía en ese ámbito. Los principales patutinos de nuestra ciudad llevaban el día a día de los relatos del horror que los supervivientes, los sobrevivientes de las condiciones subhumanas que habían sucedido en el campo de concentración de la perla, relataban en la juicio. Y finalmente obtuvimos una condena con un verdadero festejo de más de siete a ocho mil personas que estaban en las afueras del tribunal el día que se dictó. Todo esto, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de las organizaciones de derechos humanos, además de traducir en concreto la exigencia que siempre tuvimos de memoria, verdad y justicia, fue terriblemente sanador para los familiares por haber concretado eso en un juicio, para las víctimas sobrevivientes, porque pudieron sacar a la luz lo que realmente sufrieron y durante tantos años no pudieron expresarles públicamente a la sociedad. Y en este sentido creo que el mensaje clarísimo que la sociedad cordobesa recibió es que juzgando la impunidad es como realmente contribuimos a la posibilidad de profundizar estos sistemas democráticos tan endebles que heredamos y que necesitamos construir y reconstruir todos los días. Hoy día tenemos 700 personas que están procesadas o condenadas. ¿Cuántos juicios tenemos? En la actualidad tenemos 345 juicios abiertos. Pero se equivocan los que piensan que nos podemos dar por sanos fechos. Hay una tarea inmensa por realizar. Podría asegurarles a ustedes que el total de víctimas que aporte el informe RETI no más del 50% ha sido investigado. No más del 50% ha sido investigado. Es decir, hay un 50% restante que todavía no es acometida por la acción de la justicia o aparatos auxiliares para la resolución del caso. Entonces tenemos una tremenda deuda pendiente. Porque a título de qué y con qué autoridad moral podemos decir hicimos justicia si nos olvidamos casi de la mitad de los casos en los cuales no se ha hecho justicia. Aquí la lucha por los derechos humanos, a pesar de ser multidisciplinario, es fundamentalmente en el ámbito judicial. Yo creo que el gran invento de la justicia chilena fue haber designado jueces con dedicación exclusiva que se levantaban pensando en el desaparecido ejecutado y se acostaban también pensando en lo mismo y cómo resolver ese caso. Y eso implicaba un desafío tremendo porque teníamos jueces que estaban las 24 horas del día tratando de resolver este puzzle que me había dejado la dictadura con los crímenes del Estado. Fíjense que antes del 2000 no había ni condenados ni procesados. Y todo esto ocurre en un periodo de 3 años. En un periodo de 3 años hay 400 procesados. Lo que no había ocurrido antes nunca en la historia nuestra. En 27 años anteriores nunca habíamos tenido 400 procesados. ¿Dónde está la mecánica? ¿Jueces con dedicación exclusiva? Yo no sé. Y no sé si ustedes tendrán alguna respuesta porque la Corte Suprema le puso término a los jueces con dedicación exclusiva. El último elemento, el tema de las penalidades. Es decir, aquí bajo la argumentación de que han pasado 35 y tantos 35 años o menos, se nos dice que ya el tiempo lo cura todo, por lo tanto hay que tener una mirada más benevolente. Creo que ahí estamos fallando en una de las funciones del derecho y funciones de la pena que es la prevención especial. Que el delincuente se dé cuenta que si es capaz de atentar contra los derechos de su hermano, de su semejante, tiene que haber una sanción. Una sanción que sea seria, una sanción que sea proporcional y una sanción que sea leccionadora. Y una prevención general desde el punto de vista que la sociedad sepa que estos bienes políticos que han sido vulnerados por la dictadura no lo podrán ser en el futuro. Me presentó Patricia, dice, fiscal a cargo de la unidad de coordinación y seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos cometidos durante el gobierno de la dictadura en Argentina. El libro de la verdad...